Hola Virgo, soy Luna Sena y Venus aquí en el Incaro para hacerle tu tirada del mes de septiembre aunque el tiempo no es importante, cuando sea que esta lectura llegue a ti y si sientes que el título te llama la atención o que el mensaje te pega pues reclamará como tuya que es tuya, ok? Es general, no les va a pegar a todos, así que tome lo que les pedes en el resto Wow, comenzamos aquí con que esta puede ser la persona para ti y vamos a ver que tenemos acá Virgo Ok, si sientes que esta lectura no les pega pues los invito a ver también sus lecturas de sus signos lunar ascendente y Venus y si no sabes cuáles son, pues abajo hay un enlace para que vayas a ver una página por donde pueden sacar su carta astral Vamos a ver que tenemos aquí para ti ¿Alguien viene pronto? Ok, la persona que es tu persona, que tu sientes que es tu persona viene pronto, yo me voy a referir a esta lectura Virgo pero puede ser lectura espejo o si ustedes son con su hache, bienvenidos Ok, que vamos a ver que más tenemos acá Si, ay, se me olvidó decir que los otros dos signos por igual Si son nuevos en mi canal, gracias por estar aquí gracias por ver esta lectura, no te olvides de suscribirte por favor, y esos que ya están conmigo pues, gracias por su apoyo, no te olvides de regalarme un me gusta Ok, aquí vemos Uy, perdón, llegarse a conocer Ok, llegarse a conocer Yo creo que tú vas a conocer a una persona pronto donde esta persona te va a expresar lo que siente hacia ti y va a ser algo muy emocionante Esta es una persona Oh, ok Ok, para alguno de ustedes va a conocer a una persona que van a sentir que es una persona para... Wow La persona para ustedes Ok, para otro de ustedes, que ustedes van, llevan tiempo conectando con alguien que les va a expresar amor o les va a expresar... Hay una reconciliación acá Ustedes están viendo a alguien que a lo mejor ustedes sentían que este era su persona y está regresando a ustedes Para otro de ustedes, que ustedes se están reconciliando con un alma gemela Llamas gemela, de otras vidas Pronto esta persona va a entrar a su vida va a haber una comunicación Sí, definitivamente Uy, definitivamente Mira, tenemos... Mira la carta que tenemos aquí El juicio El 2 de copas El 8 de oros El mundo Y el 7 de espadas Ok Una persona que está entrando a ustedes por destino Que está regresando a ustedes por destino O que ustedes están conociendo por destino Ok Aquí veo que ustedes van a ponerle esfuerzo en esta conexión O esta persona que ustedes Si están a distancia van a querer viajar Va a haber una conversación aquí donde se va a expresar lo que se siente Ok Se va a expresar lo que se siente Se van a llegar a conocer más a fondo Porque van a expresar sentimientos Es como que van a tener una conversación un poco más profunda Eh... Una persona que ustedes sienten que conocen toda la vida Porque posiblemente es un alma gemela Y alma gemela Que está regresando a ustedes el pasado Que está destinado a estar en su vida Para algo Para cerrar un ciclo Para cerrar un ciclo kármico O no tiene que ser kármico O sea, energías kármicas del pasado O simplemente porque Ustedes han manifestado a esta persona Si es alguien que ustedes de su pasado Que está regresando Es alguien que ustedes no han dejado de pensar Ustedes han siempre pensado que quieren esto Ahora, si es alguien que ustedes están conociendo Ustedes van a sentir que esta persona es todo Lo que ustedes siempre han querido Y es porque ustedes han manifestado a esta persona Incluso sin saberlo Eh... Para eso de ustedes que saben quién es esta persona Pues es una reconciliación Para los que no es una persona que está viniendo de vidas pasadas Que se está reuniendo con ustedes Es reconciliación acá Vemos acá que se va a transformar esto Puede ser que alguno de ustedes esté lidiando con una amistad Y esto se va a transformar Alguien va por fin a tomar un paso de fe hacia el futuro A muchos arcanos mayores tengo acá O sea, definitivamente veo una transformación Veo cambios Veo a alguien que a lo mejor siente Que está siendo un poco inmaduro O va a tomar un paso de fe a lanzarse sin miedo A ver una oferta acá O un mensaje De que alguien quiere ponerle esfuerzo aquí Hay alguien aquí también enfocándose en su trabajo En su dinero, en su economía Hay alguien planeando acá una oferta Aquí hubo alguien que en el pasado Sufrió mucho por amor Posiblemente había enterido de las personas Y esta cicla se está cerrando acá para ustedes Puede ser ustedes con esta misma persona Y ahora esta persona quiere regresar a arreglar esto Porque siente que ha perdido una oportunidad Ok Aquí vemos a esta persona El amor es mutuo Esta persona siente que está perdiendo una oportunidad Y a lo mejor Va a confesar sentimientos O para esos de ustedes Que están conectando con alguien nuevo Que ustedes sienten una conexión intuitiva O sea, usted va a sentir una conexión muy fuerte Ok Es algo raro Es porque ustedes han manifestado esto Y aquí esto es una persona que está viniendo de ustedes De vidas pasadas Es como una alma gemela O llama gemela O algo así Definitivamente Aquí para algunos de ustedes Pueden que ustedes tengan una familia con esta persona O que ustedes quieran una familia con esta persona Aquí vemos la carta de la transformación Como que se va a terminar algo para ustedes Y va a hacer algo más Algo mejor Veo mucha felicidad Veo mucho amor Pero después de un periodo Donde alguien estuvo pensando si se atrevía No había muchas dudas Muchas seguridades Alguien que estaba metido en su cabeza Acerca de que oferta dar Brincaron acá estos dos O sea, alguien quiere balancear aquí la situación Esto puede ser algo de karma O sea, si ustedes a lo mejor sufrieron en el pasado O es esto va a ser como un karma Que va a ir a ustedes para limpiar ese sufrimiento O viceversa Ustedes van a ser esta otra persona Sí Una persona que ustedes definitivamente creen Que está destinada a estar con ustedes Aquí esta persona va a entrar rápido A ustedes O ustedes van a ir rápido Hay una lucha interna Porque alguien todavía está sufriendo Acerca del pasado Acerca de un dolor del pasado Posibles infidelidades O terceras personas Y todavía quiere arreglar esto Estaba esperando Y siente que perdió una oportunidad Pero aquí vemos que Pues ciclos que se están cerrando acá O sea, todo esto Con el mundo aquí Es como que destinado a suceder Aquí su intuición de estar guiando Está guiando a esta persona Pero alguien está aguantando aquí O sea, que no quiere soltar Y no quiere soltar su corazón No quiere soltar una conexión Otra vez tenemos este caballero de espadas Ok, aquí hay alguien que Que a lo mejor siente que hizo algo rápido Sin pensarlo Y ahora como que siente que se está arrepintiendo Una vez más tenemos el juicio Ok, definitivamente Aquí hay una reconciliación Un intento de reconciliación Alguien que va a regresar rápido A reconciliarse A expresar algo A expresar algo Una comunicación A decir A tratar de balancear aquí La situación Otra vez tenemos la justicia Las mismas cartas se están repitiendo Ok Definitivamente Aquí alguien quiere justicia Quiere arreglar la situación Quiere hablar Quiere expresar amor Alguien ha estado metido Mucho tiempo en su cabeza Cerca de esto Ok Posiblemente sea una familia Para algunos de ustedes Esto es alguien que ustedes Tienen una familia Para otros Es simplemente alguien nuevo Que están conociendo Pero sienten que ya conocen De toda la vida Y es una cosa rara Es como que ustedes sintieron Que conocían a esta persona Y para algunos de ustedes Es alguien que está regresando De su pasado Que ustedes a lo mejor Tuvieron una relación Algo así Y ahora sí Mira definitivamente Del pasado Y que ahora Quiero arreglar las cosas Hay una lucha interna De cómo se va a lograr esto De que no saben Si me atrevo Si no me atrevo Ok Vamos a ver ahora Sacarles unas cuantas cartas Acá Del oráculo Y le voy a sacar cartas Para esos de ustedes Que están en conexión De llamas gemelas A ver que tenemos Ok Y esta lectura de acá La vamos a continuar O sea Aquí nos voy a sacar ahora El oráculo Cuando recojo las cartas Pero no obstante eso Esta persona La vamos a ver más a fondo En una versión extendida Que voy a hacer Para los miembros De mi página de Patreon Así que si se quieren Unir por allá Pues son dos membresías Una de 5.55 Otra de 11.11 Ambas tienen acceso limitado A todas las lecturas Extendidas que yo subo Exclusivo para miembros De Patreon Pero la membresía de 11.11 Pues también tiene acceso A otras cosas Como que yo elijo 10 personas semanales Y les respondo Preguntas gratuitas Como que elijo Dos personas Para hacer una lectura De 15 minutos Y así Y también esta lectura La ven antes de tiempo Allá en Patreon O sea Hoy la estarán viendo En agosto 24 Y en YouTube La van a ver Ya para septiembre Ok No Esta no es la carta Que estoy tratando de hacer Es acá Veamos aquí Ok Una de las cosas Para Virgo Saludas 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 Si aquí hay una religión De que alguien Quiere perdonar Alguien quiere perdonar O quiere ser perdonado Aquí te piden Que perdones El pasado Hay personas Escondidas aquí Y ella está Como protegiendo Ese niño Acá Ok Es como que aquí Alguien Quiere perdonar En el pasado Viene abundancia Para ti Definitivamente Y aquí se siente Ok Aquí a lo mejor Te han rechazado En el pasado Están diciendo Que ese rechazo Es simplemente Una manera Una oportunidad Para que te vuelvas A reinventar Para que logres Esta abundancia Ok No te dejes guiar Por eso Esto puede ser Rechazo en el trabajo Rechazo financiero Ok Es una manera Para reinventarte Vamos a ver Que más tenemos acá Una para Virgo Tenemos dos El masculino El distorted Masculino Distorsionado Y el masculino Divino O sea que En algún periodo De tu vida Tú estuviste acá Viendo las cosas Más bien material Confundido Si esto es El masculino divino O sea Seas tú O la persona Aunque tú preguntas Aquí vemos Que por un tiempo Estuvo confundido En esta programación En este mundo En todo lo que es material En la sociedad En lo que dice la sociedad Y todas estas cosas Pero ya está saliendo De esto ya Ya está saliendo De esto Se está recuperando Ya está buscando Su fuerza Ya se está despertando Ok A lo mejor por eso Es que Esto puede ser tú A lo mejor por eso Es que ahora Estás listo Lista para tomar acción Hacia esta otra persona O viceversa A esta persona A ustedes Les voy a sacar Un mensaje ahora Para esos de ustedes Que están conectados Con llamas gemelas Que tenemos aquí Para amigos Son los 72 Comunicación Viene comunicación Definitivamente Para ustedes O ustedes Hacia alguien más Tercera persona Si Ahorita les dije Que aquí había alguien Que había estado Posiblemente En una relación De terceras personas O había algo así Aquí Aquí sale de nuevo Terceras personas Y me sale como ligado Que hay alguien Que se siente Amarrado A una tercera persona O ustedes Están en una Tercera persona O esta otra persona Pero aquí hay Una tercera persona Ok Una comunicación Es alguien Que no puede soltar A esta tercera persona No puede soltar Esto puede ser Ustedes Están usando una máscara Aquí Acerca de lo que siente Acerca de su devoción O sea Que aquí puede que ustedes Estén Usando una máscara En una relación Donde en realidad No están admitiendo Que no dejan de soltar A alguien más Ok Eh O alguien de ustedes Así Ok Bueno no sé A eso de ustedes Que le pegará esto Esto puede ser Su llama gemera O alma gemera Ok En su conexión también Ok Vamos a ver Como que está A lo mejor En un compromiso O está con otra persona Ok Dice Nuestra conexión Todavía me afecta Mentir fue mejor Que decir la verdad Tal vez seamos Demasiado diferentes Y hay uno más Que se vio aquí Es mejor Mantenerme alejado Por ahora Ok Es el mensaje Para ustedes De su llama gemela Así que bueno Continuaremos En esta lectura En Para En la versión extendida Esta que le ofrezco A los miembros De Patreon Si quieren Sumarse Pues ya les repito 5.55 El mes O 11.11 Y ahí tienen Muchos beneficios Así que la información Está abajo En mi caja de descripciones O en los comentarios Muchas bendiciones Para ustedes Hasta la próxima Bye